De Luigi Pizza, deleítate con el mejor sabor, pide tu pizza familiar y el refresco de 2 litros es gratis. O una hamburguesa con papas y refresco, por solo 35 pesitos, pregunta por nuestra pizza con orilla rellena de queso. ¿Por qué conformarte con lo de siempre? Ven y prueba algo diferente. Servicio a domicilio 1435333, de Luigi Pizza.